¡Van siete niños! ¡Van siete niños! ¡Con uno de los siete, Paco! ¡Con uno de los siete, Paco! ¡Con uno de los siete, Paco, Paco, Paco! ¡Va mi cariño! ¡Que son ladrones! ¡Y roban como nadie, Paco! ¡Y roban como nadie, Paco! ¡Y roban como nadie, Paco, Paco, Paco! ¡Los corazones! ¡Ya vienen por el llano los migueles! ¡Los migueletes! ¡Ya vienen por el llano! ¡Ven acá, primo! ¡Y siéntate aquí! ¡Ya vienen por el llano los migueletes! ¡Los migueletes! ¡Pero son pocas cosas! ¡Ven acá, primo! ¡Y siéntate aquí! ¡Pero son pocas cosas para los siete! ¡Que valentía la de los siete niños! ¡Ven acá, primo! ¡Y siéntate aquí! ¡La de los siete niños de Andalucía! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Siete navajas! ¡Ven thereafter! ¡Siete navajas! ¡Paco, Paco! ¡Siete navajas! Siete navajas, siete paredes, ojo, Paco Siete paredes, ojo, Paco Siete paredes, ojo, Paco, Paco, Paco De ronda y raja Siete alazanes y siete capas negras, Paco Y siete capas negras, Paco Y siete capas negras, Paco, Paco, Paco De capitanes Siete paredes, ojo, Paco